Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. Continuando con respecto a la cámara robótica, vamos a compartir un video cómo hacer una conexión cableada de la cámara robótica IPv380SQ. Recordemos que la app que utiliza es la V380 con la versión 6.0.1. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, nos dedicamos a la venta e instalación de todos los referentes a videovigilancia. Si necesitas una asesoría, venta, una cotización, me puedes escribir ya sea mi WhatsApp o el teléfono fijo. El escenario, cómo ver una cámara robótica de forma remota por medio del cable UTP. Eso quiere decir que nosotros en la cámara robótica vamos a pasar o vamos a conectar tanto la parte eléctrica como un cable de red. El cable de red va directamente al router principal del proveedor de internet. Recordemos que si lo vas a configurar de forma Wi-Fi, en la encriptación del router debe estar habilitado WPA o WPA2. Ahí sí funciona. No funciona si el router está encriptado en seguridad web 64 bits. Eso es un pequeño punto porque puedes estar muchas horas, días y no puedes conectarla de forma remota. La versión es 6.0.1. Entonces el objetivo es que la cámara que tú dispongas le vas a colocar el cable de red que viene de la procedencia del router principal. Ya voy a instalarlo. Debo de estar conectado en el Wi-Fi que da la casa. Recordemos que esta cámara es principalmente para áreas pequeñas, no es para el exterior. En este caso tengo claro Bit.compañía limitada, etc. Él va a detectar la cámara. Le voy a poner ignorar porque prefiero hacer un ingreso de forma manual. Me voy al más, como que si fuera GDMS, Hyconex, IBM S4200, etc. Me voy a agregar dispositivos. Le pongo el siguiente. Me voy a la opción, dice otras formas. Le hago clic. Le hago clic en agregar ID. Aquí te va a permitir escanear el serial del equipo o lo puedes tipear. Le pones admin y aquí va la contraseña que tiene el equipo. Recordemos que el equipo por default viene en espacio en blanco. Si es la primera vez que la vas a configurar, le vas a dar OK cuando está introducir la contraseña espacio en blanco. Y te va a pedir que le cambies, que le cambies la contraseña. Como hacen actualmente los grabadores DAWA, hacen los grabadores iVision. ¿No es verdad? Le vas a colocar la contraseña, le pones OK. Y te va a dar como que fuera domótica. Te va a dar algunas opciones donde quieres como agruparlas. En este caso yo le puse oficina. Le pones terminado. Y nada más, ahí te va a decir que está LAN en línea. Esto es un indicativo del estado que se encuentra. Significa que yo puedo utilizarlo de forma remota. Puedo ver las cámaras porque la tengo LAN en línea. Y el número del dispositivo. Aquí ya está funcionando. Espero hacer en los próximos videos sobre este tema. Les comparto mis dos sitios web. Donde hay muchos secretos, trucos, programas, firmware, consejos que te pueden servir. Bueno, me despido. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.